La nueva torreta Enforce es una de las torretas disponibles más flexibles con opciones multicolor, corto tiempo de entrega y precio competitivo. La línea de productos Enforce fue planeada para satisfacer las necesidades de las agencias de policías gracias a su diseño flexible. Los productos Enforce ofrecen diferentes opciones. El número de LEDs puede ser 6, 9, 12 o 18 y se ofrecen en 1, 2 o 3 colores por módulo. La línea Enforce utiliza reflectores de última tecnología para emitir señales de advertencia de la más alta calidad. El término Enforce no es simplemente el nombre de la más nueva torreta de SoundOff Signal. Es en realidad el nombre de toda una plataforma estratégica. Los productos de la familia Enforce incluyen luces de perímetro o secundarias, tales como luces para parrilla con montaje empotrado, con montaje superficial y luces para parabrisas, barras de luz exteriores, barras de luz interiores y barras controladoras de tráfico. Estos productos Enforce salieron al mercado a mediados del año 2012 y continúan hasta la fecha. La iluminación de todos los productos Enforce tiene un comportamiento similar. Mismo estilo y señalización son completamente compatibles y pueden ser sincronizados sin problema alguno. Es gracias a esta similitud en la familia entera de productos Enforce la que permite a SoundOff Signal hacer uso de un mismo diseño tecnológico, facilitando su fabricación y ofreciendo una mayor disponibilidad de productos. Como resultado de esto es posible ofrecer un producto a precio razonable y con rápido tiempo de entrega. En un mercado cambiante es siempre importante considerar el precio y el tiempo de entrega. Además, la torreta Enforce es la barra de luz multicolor más competitiva del mercado y es también la torreta con el tiempo de entrega más corto. Enforce, flexibilidad diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios. SoundOff Signal, diseño inteligente.